¡Joder! Gracias. Está al otro lado. Tenemos un equipo acorralado en el hangar con los marines. Terminal despejada. Poned a los heridos a salvo. ¡Sanitario! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Aquí se acercan enemigos! ¡Aquí se acercan enemigos! ¡A las doce! 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 ¡La presión es muy alta! ¡Te necesitamos! ¿Todos enteros? Yo bien, Ethan. ¿Y tú? A toda máquina. La Tierra tendrá problemas si no recuperamos el cuarto de carga. ¿Pueden dos naves principales con esto, señor? Negativo. Necesitan apoyo aéreo. Lo primero es lo primero. El Capitán necesita equiparse. ¿Dónde guardáis las armas? En el arsenal. Es por aquí. ¡Bravo! ¡Alfa está en el extremo norte del hangar! ¿Cuál es vuestro estado? Vamos hacia ahí, jefe. Esperamos nuevas órdenes. ¡Recibido! ¡Tortos! Este es nuestro arsenal. Cojan lo que necesiten. Gracias, soldado. Escopetas y ametralladoras. Justo a tiempo. Capitán, estas granadas de choque son efectivas contra robots. Sí, no las lancé cerca de mí. Aquí hay un terminal de mejora. Escopeta y ametralladora. Necesitamos ambas. Capitán, coge las granadas. Las necesitarás. Ya estoy. Podemos irnos. ¡Abre, soldado! Vamos a contraatacar la base. ¡Salgamos ahí! ¡Recuperemosla! ¡No hay camino! ¡Bravo! ¡Resistir! ¡Hemos contactado con aliados aquí! ¡Bravo a la vista! ¡Escopeta! ¡Escopeta, ¿cuál es vuestra situación? ¡Nos están machacando! Estamos a vuestras seis. Vamos con refuerzos. ¡Vamos! ¡Siete inferior! ¡No se deban de choque! ¡No se deban de choque! ¡Siete inferior! ¡Bravo a la vista! ¡Siete inferior! ¡Vamos! ¡No se deban de choque! ¡No se deban de choque! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡El equipo Alpha sigue avanzando! ¡Atención! ¡El equipo Alpha! ¡Atención! ¡El equipo Alpha sigue avanzando! ¡Atención! ¡El equipo Alpha sigue avanzando! ¡Atención! ¡El equipo Alpha sigue avanzando! ¡Atención! ¡El equipo Alpha sigue avanzando!